Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video un remedio casero para curar el ácido úrico y la gota. Los ingredientes y materiales que van a utilizar son los siguientes. Una penca de sábila o también llamada aloe vera, un nopal pelado, un limón, una cucharada de miel y un medio vaso de agua. Los materiales que van a utilizar va a ser un exprimidor, una cuchara, un cuchillo, una licuadora y un vaso. Lo que van a hacer es hacer un licuado con estos ingredientes. Proceden a pelar en pedacitos el nopal, así lo van agregando directamente a la licuadora. Una vez que agregaron el nopal, también proceden a cortar en pedacitos la sábila, así como se los muestro. La sábila no importa que no le quiten lo verde, la pueden agregar así como se los muestro. Enseguida exprimen el limón. Y ya que terminaron de exprimir el limón, agregan una cucharada de miel. Y por último agregan el medio vaso de agua. Y proceden a licuar. Mueven muy bien los ingredientes para que quede un licuado. Ya que licuaron muy bien los ingredientes en la licuadora, vacían el licuado en un vaso con capacidad para medio litro. Y este licuado, muy efectivo para eliminar el ácido úrico y la gota, lo deben de tomar durante tres días en ayunas, o de preferencia cuando tengan los síntomas de ácido úrico y gota. Por último les muestro como la señora toma este licuado. Porque sufre de elevación de ácido úrico y de gota. Pero al tomar este remedio casero, en aproximadamente dos horas, se va a curar y se van a eliminar los síntomas. Así ustedes tomen este licuado durante tres días en ayunas o cuando tengan los síntomas. Y verán que ya no sufrirán de esa horrible enfermedad. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.